Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Lili Stupieres. Ya tengo lista una base, ahora voy a comenzar la cabeza de mi conejita. Utilizando acrílico blanco de colección natural. Tomo dos perlas grandes, limpio mi pincel y comienzo a palmear para darle la forma un poquito ovalada. Cuidando que no se desborde hacia abajo el acrílico. Ahora con un puntero lo voy a sumergir en el polvo y ahí voy a realizar dos orificios para los ojitos. Ahora con un pincel para 3D. Voy a colocar la primera parte de la nariz. Aplique una perla más pequeña, mucho más pequeña. Y fui jalando el acrílico hacia la cuenca del ojo. Para emparejarla con la superficie de la carita. Hago lo mismo del otro lado. Lo único que voy a cuidar que no pierda la forma esférica es la parte inferior. Que es justo donde va la boquita de mi coneja. Voy a aplicar más acrílico blanco. Contorneando la carita. Únicamente cuidando el área de los ojos. Esa profundidad que ya realicé con el puntero la debemos de dejar igual. Voy colocando poco a poquito. También hacia la frente. Procurando difuminar muy bien las perlas. Ahora apliqué una perla grande. Retirada de la carita. Y jale hacia abajo para unirla. Voy a darle textura con el mismo pincel. Presionando suavecito. Marcando lo que es la forma de la oreja. La forma interna de la oreja. Hago lo mismo con la otra orejita. Regulando ligeramente esta segunda oreja. Hacia un lado. Recuerda que mientras el acrílico esté fresco se puede manipular muy fácilmente. Ahora con acrílico anime. Voy a colorear el centro de las orejitas. Y ahora con el acrílico noid. Que es un acrílico negro. Voy a colocar dos perlas pequeñitas. Que serán los ojos. Quito el exceso de monómero. Y aplico la perlita. Ahora con el acrílico noid. Voy a realizar la naricita. Tomo una perlita. Más o menos del mismo tamaño que la de los ojitos. Y la coloco. Encima de las perlas blancas. Que simulan la nariz. Y le doy forma presionando los laterales hacia abajo como un triángulo. Y la parte de arriba aplanándola. Ahora con un acrílico rojo. Yo utilizo cerice. Voy a realizar técnica de acuarela. En la parte inferior de la boquita. Esto es únicamente para que con el rojo se profundicen las marcas. Y sea más evidente el 3D. Hacia esa zona. Voy a marcar chapitas con el mismo rosa con el que coloreé las orejas. Y para el moñito. Voy a utilizar el papel encerado. En donde vienen las formas esculturales. Coloqué dos perlitas. De mi acrílico anime. Espero que tomen consistencia. Y las empiezo a unir. Voy a empezar a darle forma. Como de hojitas de moñito. Si sobra acrílico es importante retirarlo. Antes de que seque. Les voy a dar forma como de dos hojitas. Unidas en el centro. Aplano muy bien. Hay que procurar que tenga la misma. El mismo grosor todo el moñito. Con cuidado levanto. Una de las hojitas. De la punta. Levanto la otra. Y la acerco hacia el centro. La misma humedad del monómero. Va a hacer que se adhieran las perlitas. Que se adhieran las hojitas de acrílico. Voy a acomodar el moñito. Apoyándome en el pincel. Y voy a presionar para asegurarme que quede bien unido. A la base anterior. Ahora con acrílico rosic. Y de nuevo con acrílico anime. Voy a matizar unos pétalos para realizar una flor. Que quedará hacia la punta de la base. Comienzo a dar forma a mi pétalo. Voy a levantar las orillas para marcar bien. La textura de cada uno de los pétalos. Poco a poquito voy realizándolos. Y así continúo hasta terminar mi flor. Ahora con mi acrílico chanclé voy a realizar hojitas para completar la florecita. Coloco una perla. La voy a presionar del centro. Hacia la orilla la voy a jalar despacito. Procurando no manchar la carita de mi conejita. Ahora voy a sumergir mi empujadora en el polvo. Y con este le voy a dar textura a la hojita. Ya por último con acrílico cristal voy a unir unos poquitos balines. Tanto en el moño de mi conejita. Como hacia la punta pegadita a la flor. Ya para sellar aplico gel UV y meto a curar a lámpara. Les mando un beso a todos y los invito a participar. ¡Chao! Adiós. No me quiero enseñar esta. No me quiero enseñar esta. ¡Chao! Gracias.